El Señor esté con ustedes. Dios misericordioso, que otorgas tu amor a los que te sirven, y en ningún lugar estás lejos de los que te buscan. Asiste a tus hijos que lleguen a esta plaza, y dirige su camino según tu voluntad, que de día los cubra tu sombra protectora, y de noche los alumbre la luz de tu gracia, para que acompañados por ti puedan llegar felizmente al lugar de su destino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ...de esta obra que hoy se entrega a la comunidad, junto a los miembros, a los representantes de prensa, será producido en este momento el descubrimiento de la placa, que dice 1908, Plaza Mitre, 2016, puesta en valor, equipamiento, iluminación, y fuente central, dignificando su historia. Gloria Pereira, Intendente Municipal Villa Dolores, 14 de septiembre de 2016. Este lugar que hoy nos reúne, la Plaza General Mitre, antes se llamaba Plaza Argentina, aquella que fue escenario de brutales batallas entre unitarios y federales, centro de encuentro de los criollos que llegaban con sus caballos y sulquis a los que ataban en aquellos palenques ubicados en sus perímetros. Este lugar transitó de antiguas transformaciones que la decoraron durante años. La distinguida fuente central, ícono estético de gran riqueza, único en su tipo, espacio que alguna vez fue poblado de árboles que cobijaron como hoy con su sombra a todos los visitantes y residentes, centro de vivencias que imaginariamente se trasladan a todas las generaciones que compartieron la vida en Villa Dolores. Nos moviliza, nos abraza, nos cobija, nos enmarca por los edificios institucionales más relevantes, entre los que se destaca la Basílica Menor, Nuestra Señora de los Dolores. Es el paseo obligado de los vecinos y el lugar de encuentro. Esta histórica plaza, que nació con el nombre de Plaza General Mitre desde el mes de enero de 1908, se convirtió en el paseo público que le da la identidad y carácter a la ciudad de Villa Dolores. Esta Plaza Mitre, que se articula con toda la ciudad, tiene expresión e identidad ciudadana desde hace 163 años cuando nació la villa. Doña Justa Arias, una mujer partícipe de la Fundación de Villa Dolores, fue la donante del terreno que hoy sitúa a nuestra plaza. La historia también nos trae las diferentes transformaciones que sucedieron a través de los años. Este paseo nos identifica como centro de ciudad. Esta Plaza Mitre fue, es y será, el corazón de nuestra querida ciudad de Villa Dolores, que late al ritmo del nuevo impulso de una ciudad pujante. Siempre en la historia de los hitos destacados de la ciudad, la Plaza Mitre aparece en la memoria y en el recuerdo, la magia de su percepción en las personas que pasaron y la llevan en su mente. Algún poeta que transitó las veredas de este símbolo que nos representa también como la capital de la poesía, la definió como la Plaza del Encuentro en el Valle Azul. Acá caminamos y respiramos ese perfume tan particular de nuestros sitios urbanos, en la primavera tan especial con el aroma azares y los perfumes de las flores que le engalanan. También configuran los espacios de honra cívica, en donde las personas altamente representativas, como presidentes, gobernadores, intendentes, lo compartieron. También acontecimientos que se han transformado en dueños de esta plaza, como la Gran Convocatoria Anual, que acompaña y acompañarán mañana desde este espacio popular, en las calles de la ciudad a nuestra patrona, la Virgen de los Dolores, que moviliza siempre a miles de fieles. Estamos aquí, queridos vecinos, en nuestra Plaza Mitre, celebrando la obra de puesta en valor que tiene por finalidad reforzar la jerarquía de la plaza principal, preservando y resaltando su valor patrimonial y estético, que nos identifica como dolorenses. En esta primera etapa de la obra realizada, que hoy entregamos a la comunidad, se ejecutaron en la fuente central trabajos de restauración de molduras, reparación de la base, Además, se limpiaron con el arenado las piedras graníticas labradas de la base y se construyó una losa del primer nivel con terminación de porcelanato similpiedra, de donde emergen protegidos con una malla los efectos de agua y luz de color. Se colocaron dos bombas de recirculación que alimentan a las nuevas cañerías de distribución del agua ornamental con 29 picos de bronce con respectivas luces LED en color, logrando efectos lumínicos y una imagen visual de gran riqueza. En cuanto a la iluminación, se han colocado 16 modernas columnas con 13 equipos de luminarias LED en forma de palmera, aportando una nueva estética, logrando así efectos de luz y sombra que embellecen la forestación y senderos. Se han reciclado los bancos de hierro forjado, cambiándole sus maderas, incorporando en los senderos interiores bancos modernos de hierro y madera. Además, se colocaron cesto para residuos, todo esto con una inversión de pesos 934.500 con recursos propios de nuestro municipio. Queridos vecinos, a la ciudad de Villa Dolores la hacemos entre todos. Con toda humildad, hoy, 14 de septiembre de 2016, vengo a entregarles el corazón de la plaza, de nuestra plaza. Les dejo un sincero afecto para los vecinos de mi querida ciudad. Muchas gracias, bendiciones para todos. La palabra de la señora Intendente Municipal de la ciudad de Villa Dolores, Doña Carmen Gloria Pereira, en el momento mismo en que la fuente vuelve a cobrar vida luego de casi 25 años, vuelve a ser un verdadero símbolo para este paseo central de la ciudad junto al marco de iluminación que tiene a partir de hoy Plaza Mitre. Aquí se ha puesto en valor el paisaje del espacio público que permite leer y comprender la organización de la ciudad.